En este vídeo voy a intentar responder una consulta de Leslie Mendoza Ordaz. La consulta se refiere a trabajar con bipeds en 3StudioMax y es la siguiente. Me dice, he puesto 6 bipeds y a cada uno le he puesto una mezcla de movimientos. Los acomodé en mi escena y pues guardé y cerré el programa. A la otra ocasión, cuando volví a abrir la escena, los bipeds habían regresado al punto de origen. Aunque sí seguía teniendo cada uno la secuencia de movimientos que le di. Sin embargo, los tuve que volver a acomodar en la escena. Y así es cada vez que cierro y abro el archivo. ¿Me puede decir qué ocurre? Bueno, la verdad que no sé qué ocurrirá. Porque teóricamente no debería pasar eso. Igual, de todas formas, vamos a poner un pequeño ejemplo con dos bipedos. Voy a guardar el archivo y lo voy a abrir. Y vamos a ver si cambia la posición de los bipedos. Vamos a expandir esta vista y vamos a construir bipedos. Vamos a ir a sistemas. Biped. Ella está trabajando con bipedos, así que vamos a construir dos bipedos. Tengo este bipedo. Vamos a ponerle una animación. Para ello vamos a ir a Motion. Y acá vamos a elegir Load File. Y vamos a buscar un archivo de tipo bip. Estos archivos de tipo bip los pueden encontrar en internet, en Google. Son fáciles de encontrar. Acá tengo algunos. Vamos a elegir, por ejemplo... Vamos a buscar otra carpeta. Vamos a ver cuál me serviría en este caso. A ver este. Sí, vamos a buscar Dancing. Algunos de estos bailes. Ok. Ahí está. Acá tengo el primer bipedos que tiene esta animación de baile. Estas cositas que aparecen acá abajo son Footsteps. O plantillas. Esto quiere decir que el bipedos está utilizando estas plantillas para efectuar la animación de los pies. Hay algunos archivos de animación que estas plantillas no aparecen. Estas plantillas sirven para poder modificar la posición de los pies. Uno tiene que elegir la plantilla y moverla hacia donde quiere. Y después el pie va a seguir esa posición donde cambiamos la plantilla. Pero bueno, no vamos a hablar de Footsteps en este caso. Acá tengo el bipedos con la primera animación. Vamos a construir otro bipedos. Vamos a ir a Sistemas. Biped. Vamos a cambiar el tipo de bipedos. Vamos a elegir Classic. Vamos a construir otro bipedos por este lado. Ahí está. Tengo este otro bipedos. Vamos a ir a Motion. Recuerden que los bipedos tienen dos modos. Un modo es el modo de animación. En el cual cuando ustedes construyen el bipedos ya está en el modo de animación. Si ustedes quieren modificar la estructura del bipedos. Tienen que elegir este primer botón que dice Modo Figura. Lo activan y el bipedos instantáneamente pasa al modo figura en el cual pueden modificar la estructura del esqueleto de este personaje. Pueden modificarlo como ustedes quieran. La cantidad de dedos de los pies. La cantidad de huesos de la columna. El largo del personaje. La altura del personaje. Y acá tenemos todas las propiedades que podemos modificar. En este caso lo voy a dejar tal cual. Voy a salir del modo figura. Cuando salgo del modo figura entro directamente al modo animación. En el cual podemos animar el personaje. A este también voy a cargarle una animación. Una animación también de baile. Vamos a elegir esta. Cargamos. Y ahí está. Vemos que tengo los dos personajes. Los dos bipedos. Están bailando. Pero claro. Hay un pequeño problema. Los dos están en la misma posición. En el punto de origen. Si yo quiero modificar la posición de un bipedos que tiene animación. Eligen cualquier hueso del bipedos. Por ejemplo. No sé. La cabeza. Y vamos a elegir este botón que está acá. Que dice Move All Move. O sea el modo mover todo. Mover todo quiere decir mover el bipedos. Mover la animación. Mover todo. Trasladar todo. Lo activamos. Me aparece esto. Está Offset. Y ahora le puedo indicar. La posición que quiero. Que arranque la animación. Desde este cuadro de diálogo. O puedo moverlo directamente de acá. Siempre y cuando este botón esté activo. Lo puedo mover hacia este lado. Lo activo de nuevo. Ahí está. Puedo mover todo. Puedo elegir rotación según el eje Z. Voy a ir a la vista top. Así lo vemos mejor. F3. Ahí está. Puedo elegir rotación. Y ven como rota ahora esto. Según el eje Z. Por ejemplo. Para que este apunte en otra dirección. Ok. Bien. Una vez que cambie. Lo que es la posición. Y la rotación de este. Vamos a presionar Play. A ver si conserva esta posición. Presiono Play. Vemos que mantiene la posición. Voy a hacer lo mismo con el otro. En lugar de que esté acá en el origen. Agarro. No sé. Cualquier hueso. Vemos que este botón todavía está activo. Así que lo puedo desplazar. Hacia este lado. Y voy a elegir rotación según el eje Z también. Ahí está. Esta posición. Presiono Play. Vamos para atrás. Presiono Play. Ahora sí. Ahí tengo los dos personajes. Todos los dos bípedos. Bailando. Bien. Ahora. Vamos a guardar esto. Vamos a hacer la prueba. A ver si. Si al guardar y volver a abrir el archivo. Vuelven a la posición origen. Vamos a ir a. Save us. Y vamos a. Ponerle nombre. Cualquier cosa. Por ejemplo. Uno. Guardamos. Voy a cerrar. Entre el estudio Max. No. Digamos. Podría. Podría. Resetear la escena. Pero voy a cerrar. Y voy a volver a abrir. Entre el estudio Max. Como hace nuestra amiga Leslie. A ver si. Conservan la posición de los bípedos. Al abrir el archivo. Bueno. Vamos a. Vamos a ir de nuevo. Entre el estudio Max. Yo voy a esperar a que abra el programa. Y una vez que abra. Vamos a ver. Si. Si al abrir el archivo. Conserva la posición de los bípedos. Bueno. Acá se abrió otro estudio Max. Vamos a abrir nuestro. Último. Archivo. Vamos a ver. Donde estará esto. Open. Vamos a buscar el archivo por acá. Es este. Lo abrimos. Y. Vamos a ver la posición de los bípedos. Que es justamente donde los habíamos dejado. Vamos a probar. A ver si. Presionando play. Conservan esta posición. Vemos claramente como conservan la posición. No es que vuelven al origen. Así que en principio. Podría decirte que no estoy para nada seguro. Por qué. Vuelven los bípedos al origen. En el caso de. De su escena. Quizá tenga que ver con la versión del 3D Studio Max. Que sea una versión estudiante. Una versión demo. Pero en principio no tendrían por qué. Volver al origen de coordenadas. Salvo. No. Incluso tampoco podría ser así. Vamos a ver el modo Motion. Salvo que. Cambie. Cambies el modo figura. Del modo animación al modo figura. Pero incluso de esta forma tampoco. Tampoco vuelve al origen. En principio te recomendaría que te fijes si estás en modo figura o modo animación. Para la escena. Este puede ser. Vemos que este vuelve al origen. Pero si estoy en modo animación. Vemos cómo vuelve a ocupar esta posición. Claro. Fíjense bien el modo en el que están. Si están en modo figura. La posición. Digamos. Va a ser esta. Pero. Tienen que pasarlo al modo animación. Ustedes las animaciones las hacen siempre en este modo. En modo animación. Acá es donde cargan los archivos de animación. O hacen sus propias animaciones. Y. El programa debería conservar la posición. De estas animaciones. Si quieren mover las animaciones. Recuerden. Utilizar el Move All. Move All Move. Para mover todo. Incluyendo el bipedio y la animación. La verdad que no sé por qué. Está haciendo eso. El programa. Te recomiendo que bajes una versión completa. El programa. Hay muchas por internet. No voy a dar muchos más detalles de eso. Pero. No sé. Es qué versión de 3Studio Max estás usando. Una versión estudiante. Versión demo. Así que. No hay mucho que pueda decirte. Más que. Más que esto. Los bipedios conservan la posición. Y. Y bueno. Espero. Haberte respondido a la consulta. Así que. Eso sería todo por este video. Nos estamos viendo. En el próximo. Video tutorial. Chau.